Desde el Gobierno Municipal hemos convocado una jornada de participación ciudadana o sobre participación ciudadana que tienen como objetivo analizar lo que ha sido la participación en los últimos años desde una visión constructiva de modo que permita también planificar lo que va a ser el Gobierno Municipal los próximos cuatro años desde la participación ciudadana. Es decir, queremos que la implicación de la ciudadanía, de los colectivos, de las asociaciones tenga resultados reales y visibles dentro del Gobierno Municipal desde la reglamentación de los procesos participativos hasta la elaboración de cuestiones tan fundamentales para la vida municipal como es el propio presupuesto. Analizaremos todas estas cuestiones en distintos grupos de trabajo así como daremos cabida y visibilidad a experiencias novedosas de los últimos años desde Acampada Dignidad, Onda Palmera, Red de Trueques u otras experiencias solidarias entre distintas asociaciones.